Técnico superior o carreras de ciclo corto, me gustaría, Reynaldo, esclarecer un tema que escuchaba. Se hablaba de estomatología, pero vi otros técnicos o personas que desean estudiar técnico superior, pero con la mente quizás en hacer una carrera universitaria. Es decir, hay personas que dicen, bueno, si yo estoy estudiando prótesis, ¿por qué no puedo hacer licenciatura en estomatología? O otros que hablaban de carreras que ya tienen, o de técnicos superiores que ya tienen en mente, pero pensando en otras carreras universitarias. Hasta ahora, ¿qué es lo que hay establecido, qué es lo que hay pensado sobre la continuidad de carreras de ciclo corto a universidad? ¿Eso es posible? ¿En este momento está estudiado, está decidido? ¿Qué se le puede informar a la población? Es una pregunta bastante interesante y por lo tanto es válida la inquietud, sobre todo pensando a futuro. Los estudiantes que se le otorgue un técnico superior universitario van a transitar por un nivel de educación que es terminal. Es decir, una persona que egresa de un técnico superior universitario no tiene por qué necesariamente estudiar una carrera universitaria, porque es un nivel terminal que además tiene garantizada, en este modelo de formación continua que tenemos a nuestros profesionales, tiene garantizada también la continuidad en el posgrado, a partir de diplomados y cursos de posgrado, puede llegar hasta ahí. Pero si esta persona, este estudiante, este egresado, tiene también aspiraciones de maestría y doctorado, sí tiene que cursar una carrera universitaria. La forma en que se han articulado los técnicos superiores, los cursos que se han diseñado hasta ahora, con las carreras universitarias, implican que debe empezar en primer año. De cero. De cero. ¿Por qué es así? Bueno, porque hoy los técnicos superiores, la mayor parte de lo que se han diseñado, vienen a cubrir un vacío que muchas de las carreras nuestras no cubren. Por lo tanto, no exactamente lo que están dando en el técnico superior es una parte de la carrera. Está relacionado con una carrera que es una carrera fin, en la que ellos después pueden transitar. Para poner algunos ejemplos y que se entienda. Por ejemplo, el técnico superior en asistencia turística, puede ser uno bastante demandado, trata una zona, un área de conocimiento del turismo que está relacionado con el acompañamiento turista desde que llega al país hasta que se termina. ¿Una especie de guía? De guía. El guía de turismo, vamos a decir, es un cargo que puede ser realmente una ocupación de ese egresado de técnico superior en asistencia turística. Sin embargo, esos elementos que se dan en el técnico no son de profundidad en la carrera. Por lo tanto, son dos cuestiones que son paralelos. Ahora, si queremos tener un nivel superior profesional en una carrera, bueno, lo lógico sería que cogieran licenciatura, que optaran por licenciatura en turismo, pero tendrían que empezar con el primer año. Hay otros casos, como por ejemplo, se está diseñando en este momento, porque se va a iniciar en el mes de septiembre en la Universidad de La Habana, el técnico superior en auditoría. Tenemos la carrera de licenciatura en control de finanzas, que tiene uno de sus modos de actuación, una de las salidas, es auditor. Por lo tanto, habría que pensar a futuro, bueno, cómo hacer la articulación de manera tal que ese técnico superior en auditoría, que además va a tener un nivel profundo en este tema, bueno, de alguna manera, cuando, si opta por estudiar la licenciatura en control de finanzas, bueno, tenga que ver en este sentido, y la carrera pudiera tener algo de menor duración. Pero hoy no es así. A futuro tendremos que ir estudiando, bueno, cómo va a articular cada uno de los técnicos superiores que tenemos con las carreras universitarias afinas. Más igual, por ejemplo, el técnico superior de explotación de transporte, que es una especialidad muy importante, interesante, pero que su relación es con mecánica. Y no son exactamente lo mismo. Porque no tenemos una carrera de transporte. Lo mismo pasa con el técnico superior de logística, que lo más natural sería que fuera la carrera de ingeniería industrial. Se está pensando por parte de la COJA en un futuro proponer una carrera de logística. Ahí sería la continuidad muy bien articulada, pero en estos momentos no está pensado de esa manera. De todas formas, es una estrategia que tenemos nosotros de ir estudiando, a partir de las experiencias, es una experiencia muy reciente de los técnicos. Y bueno, poco a poco hemos estudiado. Apenas está empezando. Y lo cierto es que, como usted decía, es un ciclo de estudio terminal. Cuando usted termina tiene una ubicación laboral. Es decir, es un técnico superior con una ubicación laboral, con una remuneración superior a la de un técnico medio. Es decir, ya hay una salida laboral que le da a esa carrera. Es decir, el que quiera seguir estudiando puede hacerlo y se asegura a partir de las formas de ingreso que se tienen. Puede ir al curso por encuentro, puede ir al curso a distancia. Así es. Lo que tendría que empezar de ser esa carrera. Bueno, gracias, Reynaldo, por este...